Proverbios 26 La naturaleza del necio y del perezoso A necios y perezosos 1. 1. El honor no conviene al necio. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega. Así no conviene al necio la honra. A. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega. A. Estas cosas están fuera de lugar y en una economía basada en granos cultivados en el campo. Son desastres de mal tiempo. Y. Una caída de nieve en verano indicaría que los tiempos están desajustados y serían catastróficos. Verón Samuel 12.17 La nieve o la lluvia arruinan la cosecha de granos al dañar y hacer que se pudra. W. Así no conviene al necio la honra. Honra. Para el necio también está fuera de lugar y puede conducir al desastre. Y. El. Necio. Es la persona insensata que es inútil y vana. Justo el tipo de persona que la cultura popular parece honrar. Punto. Ros. 2. La era actual. A través de los trucos de la publicidad, es especialmente propensa a idolatrar a personas vanas y livianas, para quienes el tratamiento del versículo 3 podría ser una mejor medicina. Kidner. 3. Porque ni él lo merece, ni sabe cómo usarlo, pero su locura se incrementa y se manifiesta públicamente por ello. Paul. 2. 2. El destino de una maldición sin causa. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Salomón describió aves que vuelan sin descansar en una rama o superficie. B. Así la maldición nunca vendrá sin causa. De la misma manera que un pájaro volará sin aterrizar, así una maldición que alguien pronuncie sin causa adecuada delante de Dios no se encenderá. Si alguien pronuncia una maldición, no tiene propiedades mágicas. Debe haber una causa ante Dios para tener algún poder. Y, por lo tanto, si el corazón sabe que una maldición es injusta, puede descansar en la certeza de que no le hará daño. 2. Dado que el Creador y el Señor de la Historia es la fuente de bendición y maldición a través de un ser humano, el proverbio infiere que la maldición inmerecida barra diagonal inadecuada es ineficaz porque el soberano no la respalda. 3. Balam es el testigo renuente contra toda superstición. ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? 3. Tratando con necios El látigo para el caballo, el cabestro para el asno Y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Para que no seas tú tan bien como él, responde al necio como merece su necedad. Para que no se estime sabio en su propia opinión, como el que se corta los pies y bebe su daño. Así es el que envía recado por mano de un necio. Ah, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, hay un instrumento apropiado para estos animales. También hay un instrumento que encaja con el necio, una vara para la espalda del necio. Lo que no aprenderán de las palabras de sabiduría que deben aprender al infligir dolor. Y, al igual que los animales salvajes, la fuerza es el único idioma que entienden. Garrett 2. Este proverbio está escrito para nosotros en dos capacidades, como personas que tratan con necios y como posibles necios de nosotros mismos. Kidner B. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Cuando un necio derrama su necedad, a menudo es correcto no responderlas. A veces, discutir con un necio puede hacer que uno parezca necio. Y. Nunca respondas al necio, cuando es incorregible, o cuando está inflamado por la pasión o el vino, etc., o cuando no es necesario, ni es probable que le haga bien. Paul 2. Uno no debería descender a su nivel de pensamiento. Entablar una discusión con un necio como ese solo haría que uno parezca un necio también. Ross 3. Ezequías no respondió a Rapsaces, ni a Jeremías Ananías, Jeremías 28 horas y 11 minutos, ni nuestro Salvador a sus adversarios. Mateo 26, 62, Juan 19, 9, no injurió a sus calumniadores, no amenazó sus opuestos abiertos. 1. Peter 2, 23, punto. Tra. C. Responde al necio como merece su necedad. Otras veces, lo correcto es responder a un necio. A veces, una respuesta sabia a un necio expondrá su locura e impedirá que se vuelva sabio a sus propios ojos. Y. Responde al necio, cuando sea capaz de recibir bien por medio de él, o cuando sea necesario para la gloria de Dios, o para cumplir con el deber de un hombre, o para el bien de otros. Paul 2. La respuesta que está de acuerdo con la sabiduría del Señor pone al necio del lado correcto y por lo tanto es apropiado. Paul 3. Aquellos que piensan que Proverbios 26, 4 contradice Proverbios 26, 5 no están familiarizados con la naturaleza de la sabiduría práctica en la vida. Se combinan para mostrar que los problemas humanos a menudo son complicados y no siempre se pueden resolver, recurriendo a una sola regla. Ross 4. O. La sabiduría para gobernar la lengua, para descubrir el momento adecuado para hablar y el momento adecuado para permanecer en silencio. ¿Cuán instructivo es el patrón de nuestro gran maestro? Su silencio y sus respuestas fueron igualmente dignos de él mismo. El primero siempre transmitió una reprensión digna. Este último respondió a la confusión de sus enemigos contenciosos. Bridges D. El que envía recado por mano de un necio Uno nunca debe esperar un buen resultado enviando un mensaje de la mano de un necio. Es como lastimarse a uno mismo. Curiosamente, Dios escogió las necedades de este mundo para ser sus mensajeros. 1 Corintios 1 a 27. Pero quiere que seamos mejor que los necios en su obra. 4. 7 a 12. La naturaleza del necio. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio, como quien liga la piedra en la onda. Así hace el que da honra al necio, espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios, como arquero que a todos hiere. Es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos, como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Ah, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio, en una serie de afirmaciones, como la. Salomón explicó de manera colorida la naturaleza del necio. La posesión de sabiduría del necio, como un proverbio en la boca, es inútil, como las piernas del cojo. El que el tonto reciba honor es necedad, como quien liga la piedra en la onda. Para que no pueda ser arrojada. El intento del necio de proclamar sabiduría trae dolor, como espinas hincadas en mano del embriagado. Y estas son ilustraciones absurdas, pero no menos absurdo es aquel que le da a un necio ese honor y elogio que no es capaz de recibir, retener o usar correctamente, pero está bastante consumido con él y le hace más daño que bien. Paul 2. Como quien liga la piedra en la onda Una onda estaba hecha de una tira de cuero o tela que se había ensanchado en el centro y en el cual se colocaba. La piedra, pero nunca se ataba, walkie. La piedra atada en el cabestrillo puede oscilar y golpear al lanzador, garret. 3. Como espinas hincadas en mano del embriagado, lo maneja con fuerza, como si fuera otro tipo de madera, y se topa con su mano. Entonces las personas profanas pervierten y contaminan las sagradas escrituras, para su propia destrucción y la de otros hombres. 3. B. Es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. La guía y el gobierno de Dios sobre todas las cosas se extiende al insensato y al transgresor. Él se asegurará de que reciban lo que les corresponde, tanto por su alquiler como por su salario. Y, como hizo todo, lo mantiene todo, incluso el malvado y el ingrato, o les permite ganarse la vida. Les da su porción en esta vida, les llena el estómago con su buen tesoro. Pero por eso les envía flaqueza a sus almas, o si los engorda, es para que queden destruidos, ya que la cerámica predestinada está preparada para el mercado de la carne. 3. C. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Un necio no cambiará sus caminos por una transformación dramática. Así como la naturaleza del perro es volver a su propio vómito, el necio repite su necedad. 2 Pedro 2.22 usó este versículo para ilustrar la naturaleza repulsiva de un pecador que regresa a su pecado. Y, un símil intencionalmente repulsivo. Justapone a un necio con el perro, su locura destructiva con el vómito del perro, y la incorregibilidad del necio con la naturaleza repugnante del perro de volver a su vómito, olerlo, lamerlo y finalmente comerlo. 2. Naturalmente, nos alejamos de esta vista. Ojalá tuviéramos el mismo disgusto por el pecado que retrata tan gráficamente. D. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? A pesar del tratamiento severo del necio, Salomón pensó en un hombre en un peligro aún peor, el hombre orgulloso, el sabio en sus propios ojos. Este es un tipo especial de necedad, uno que nunca aprenderá los caminos de la sabiduría. Y, el mayor necio es el necio que no sabe que es un necio. Morgan 2. El peligro es muy sutil. Somos propensos a ser sabios en nuestros propios conceptos, sin saber que somos así. Se puede emplear una prueba simple. Cuando fallamos en buscar la guía divina en cualquier empresa, es porque no sentimos nuestra necesidad de ella. En otras palabras, somos sabios en nuestra propia presunción. No hay una condición más segura del alma, que esa autodesconfianza, ese conocimiento de la ignorancia, que nos impulsa persistentemente a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Morgan 5. 13 a 16. La naturaleza del hombre perezoso. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles, como la puerta gira sobre sus quicios. Así el perezoso se vuelve en su cama, mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión el perezoso es más sabio. Que siete que sepan aconsejar. A. El león está en el camino. El perezoso creará cualquier excusa para evitar el trabajo. Un león en el camino era algo virtualmente imposible en tiempos bíblicos. El perezoso muestra talento creativo, imaginando no solo un león, sino un león feroz. Está dedicado al esfuerzo de evitar el trabajo. B. Como la puerta gira sobre sus quicios. La única forma en que una puerta puede girar es sobre sus quicios. Lo mismo que hace el vago es su cama. Y. En su cama. Pero no sale, a menos que sea levantado o golpeado. Por lo tanto, ni el perezoso sale de su nido emplumado, donde yace empapado y estirándose, a menos que el hambre o la necesidad lo despierten y lo críen. T. Dos. En sus quicios. El humor en este verso se basa en la analogía con una puerta. Se mueve, pero no va a ninguna parte. Del mismo modo, el perezoso está articulado a su cama. Ros. C. Se cansa de llevarla a su boca. La falta de energía e iniciativa en el perezoso es tan profunda que no puede o no atenderá adecuadamente sus necesidades personales. Y. Al perezoso le disgusta tanto el trabajo que la sola idea de esforzárselo agota. Wall Key. Dos. La admiración por el ingenio de esta imagen debe moderarse con inquietud. En la reflexión de que el perezoso será el último en ver sus propios rasgos, B. 16. Ya que no tiene idea de que es perezoso, no es un psicólogo, pero un realista. 13. No autoindulgente, pero, por debajo de lo mejor de la mañana. 14. Su inercia es una objeción a ser apresurado. 15. Su indolencia mental es una multa, mantenerse en sus pistolas. 16. Kiedner. D. En su propia opinión el perezoso es más sabio. El perezoso puede carecer de energía e iniciativa, pero no le falta una alta opinión de sí mismo. Se considera más inteligente que siete que sepan aconsejar. El hombre perezoso tiene una gran confianza en sus propias habilidades, pero nunca parece lograr mucho. Y, siete que sepan aconsejar. Siete aquí solo significa perfección, abundancia o multitud. Él es más sabio en sus propios ojos que una multitud de los hombres más sabios. Clarke. D. Los sabios evitan los pecados del habla. Uno, diecisiete, la sabiduría de no interferir en las disputas de los demás. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. Es como el que toma al perro por las orejas. Ah, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. Para algunos, es irresistible involucrarse en las disputas de otras personas. La pelea en realidad no les pertenece, pero la hacen suya. Jesús sabía cuando no involucrarse en la disputa de otro. Lucas 12, 14. Y, se deja llevar. El verbo hebreo literalmente significa, excitarse. El hebreo podría encajar en la línea. Alguien que se enoja por la pelea de otro. Ross. B. Es como el que toma al perro por las orejas. Es una necedad y algo peligroso tomar un perro de las orejas. Una vez que lo haces, es difícil soltarlo e ir sin salir lastimado, y el perro nunca lo apreciara. Y. Se expone a riesgos grandes e innecesarios, como un hombre que provoca sin motivo un perro mastín contra sí mismo. Paul. Dos. Ni siquiera Sansón agarró a los zorros de las orejas. Jueces 15, 4. Punto. Waltchi. Tres. Hay un mundo de diferencia entre el sufrimiento como cristiano y el sufrimiento como entrometido. Incluso con intenciones cristianas, muchos de nosotros somos demasiado aficionados a inmiscuirnos en los asuntos de otras personas. Breaches. Cuatro. Este proverbio es verdad noventa y nueve veces de cada cien. Donde las personas se mezclan con las contiendas domésticas, o las diferencias entre los hombres y sus esposas. Clarke. Dos. Dieciocho a diecinueve. El peligro del bromista práctico. Como el que enloquece y echa llamas y griegas aetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Salomón pintó la imagen de un guerrero feroz con muchas armas, extendiendo la destrucción a todas partes. B. Tal es el hombre que engaña a su amigo, el hombre que engaña a los demás, los engaña y lo cubre diciendo, solo bromeaba. Es un peligro para los demás y un compañero muy desagradable. Y. No tiene malicia. Él solo se entrega al amor puro de la travesura. Él sigue a una maquinación de imposición como juego inofensivo. Sus compañeros lo felicitan por su destreza y se unen a la risa del triunfo sobre la víctima de su cruel broma. Britees. 3, 20 a 22, las palabras peligrosas del chismoso. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Y penetran hasta las entrañas. Ah, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Del mismo modo que la madera alimenta el fuego, el chismoso o el chisme alimenta la contienda. El fuego no continuará ardiendo sin la madera, y la contienda. No continuará cuando el portador del chisme detenga su trabajo. Santiago describió el poder de las palabras para establecer un fuego destructivo. Santiago 3, 6. Y, mientras haya un oído que recibir y una lengua para transmitir, continuará circulando algún tipo de calumnia maliciosa. Pero directamente llega a un oyente que no lo susurrará, y en esa dirección al menos se detiene su progreso. Mailer. 2, el chismoso receptor y el portador de chisme son los agentes de la discordia. Si ninguno recibió la calumnia en la primera instancia, no podría propagarse. De ahí nuestro proverbio, el receptor es tan malo como el ladrón. Y nuestras leyes los tratan por igual, porque el receptor de los bienes robados, sabiendo que son robados, es ahorcado, así como también el que los robó. Clarke. B. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Contienda no se crea a sí misma. Tiene un creador, y es el chismoso, el portador de chismes, el hombre contencioso. Y, en ausencia de una persona así, las viejas heridas se pueden dejar de lado, y la discordia puede morir de muerte natural. Aún así, a menudo encontramos un jugoso bocado de difamación irresistible. Garret. C. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Este proverbio, repetido a partir de 18-8, explica que los chismes y los informes malvados presentados por el portador de chismes son casi imposibles de resistir. Aquellos que deberían saber mejor encuentran difícil decirle al traidor que deje de hablar. Y, las palabras de un chismoso en un momento de descuido pueden causar daños irreparables. Este mal puede ser bienvenido en ciertos círculos que prosperan en el escándalo. Pero eso no altera el verdadero carácter de un chisme, que es detestado tanto por Dios como por el hombre. Breaches. D. Y penetran hasta las entrañas. Cuando recibimos las palabras de un chismoso, normalmente tienen un efecto sobre nosotros. Las palabras descienden dentro de nosotros y a menudo cambian la forma en que pensamos y cómo nos sentimos acerca de las personas, incluso si lo que el chismoso dice no es cierto o no está confirmado. Dios dio una palabra fuerte con respecto a la confirmación del testimonio. Deuteronomio 19.15. 2 Corintios 13.1. 1 Timoteo 5.19. Y, una vez que comenzamos a comer estas sabrosas menudencias, es difícil detenerse. Cuando se toman esos pedazos sabrosos en el ser más interno, estimulan el deseo de más. Ros. 2 Esto fue entregado antes. Proverbios 18.8. Y aquí se repite. Como un punto de gran preocupación para la paz y el bienestar de todas las sociedades, y apto para ser presionado a menudo y con seriedad sobre las conciencias de los hombres, debido a su gran propensión general a este pecado. Paul. 4.23. 4 Palabras justas que cubren un corazón malo. Como escoria de plata echada sobre el tiesto. Son los labios lisonjeros y el corazón malo. Ah, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Hay personas que pueden hablar con poder y persuasión, pero tienen un corazón malo. El mal efecto de su corazón malvado se hace mucho más efectivo debido a sus labios lisonjeros. Y, como Lutero dice de este texto, una mala boca y un corazón peor. Se dice que los hombres malvados hablan con corazón. Salmos 12.2. Mar. Como hablar una cosa y pensar en otra. Dibujar un guante limpio en una mano inmunda. Tra. Ve. Como escoria de plata echada sobre el tiesto. Este es un ejemplo de algo que se ve superficialmente bien con una capa de plata, pero es losa sin valor en el interior. Entonces, el hombre mencionado en la primera línea puede atraer a la gente superficialmente, pero por dentro no vale nada. Y, debido a su brillo plateado, esta escoria se usó como un esmalte para cerámica. Wall Key. 2. Los labios que hacen grandes profesiones de amistad son como un recipiente cubierto con metal base para que se asemeje a la plata, pero es solo una olla vil, e incluso el exterior no es puro. Clarke. 5. 24 a 26. El enemigo oculto. El que odia disimula con sus labios, más en su interior máquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo. Su maldad será descubierta en la congregación. Ah, el que odia disimula con sus labios. Es común que aquellos que odian a otros, ya sea a Dios u hombres, lo disfracen con sus palabras. No quieren renunciar a su odio, pero no quieren ser conocidos como un enemigo. Y, las palabras encantadoras pueden simplemente cubrir los malos pensamientos. Ross. B, más en su interior máquina engaño. El enemigo oculto engaña a los demás, pero también se engaña a sí mismo. Se imagina a sí mismo como un hombre mejor de lo que realmente es. C. Cuando hablare amigablemente, no le crea. Este enemigo oculto no debe ser confiable. Incluso si habla amablemente, sus palabras no reflejan los verdaderos pensamientos de su corazón. Su odio está cubierto por el engaño. Y, porque siete abominaciones hay en su corazón. Siete abominaciones es una abstracción para toda la panoplia de sus perversos pensamientos y hechos que ofenden. Por completo las sensibilidades morales de los justos. Wall-chi. D. Su maldad será descubierta en la congregación, ya sea que esta congregación. Esté en este mundo o en el mundo por venir, la maldad y el malvado corazón del enemigo oculto serán revelados. Y. Será detectado y detestado de todos, tarde o temprano. Dios lavará su barniz con ríos de azufre. Tra. Dos. La congregación. Se refiere a una asamblea legal convocada para probar los actos malvados del enemigo y para castigar. En proverbios, la justicia se impone en un futuro indefinido que dura más que la muerte. Wall-chi. 6, 27 a 28, el autodenominado juicio sobre la lengua mentirosa. El que cava foso caerá en él. Y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Y la boca lisonjera hace resbalar. Ah, el que cava foso caerá en él. En sus juicios, Dios a menudo designa que las personas cosechan lo que siembran, que los tratará de la misma manera que han tratado a los demás. Caerán en el pozo que cavaron para otros. La piedra que rodaron contra alguien más caerá sobre ellos. Y, para muestras considera a Amán, Esther 7, 10, y los enemigos de Daniel, Daniel 6, 24-28, punto. Ross. 2, el cardenal Beno relata una historia memorable del papa Hildebrandt, o Gregorio VII, que contrató a un hombre de base para colocar una gran piedra sobre una viga en la iglesia donde Enrique IV, el emperador, solía orar, para decir que podría caer desde lo alto de la iglesia sobre la cabeza del emperador, y matarlo. Pero mientras este malvado intentaba hacerlo, la piedra, con su peso, lo derribó y, al caer sobre él, lo hizo pedazos sobre la cera. 3, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. El mentiroso hace su destrucción sin simpatía hacia los demás. Él no siente pena por los que él aplasta, él los odia activamente. Y, mentir es un acto de odio. De una forma u otra, las mentiras destruyen a aquellos a quienes engañan. Por lo tanto, el mentiroso desprecia no solo la verdad, sino también a sus víctimas. Garrett. 2, al que ha lastimado, clasificándose entre los oprimidos, Pablo dijo, estamos presionados por todos lados, pero no aplastados, perplejo, pero no desesperado, perseguido, pero no abandonado, herido, pero no destruido, 2 Corintios 4, 8-9, punto. Waltchi. C. Y la boca lisonjera hace resbalar. La adulación es otra forma en que la lengua mentirosa trae la ruina. Su boca halagadora construye orgullo y manipula a los demás con fines engañosos. Y, el corazón del asunto está expuesto en 28, con el hecho de que el engaño, ya sea que hiere o calma, es odio práctico, ya que la verdad es vital y el orgullo fatal, para las decisiones correctas. Kidner. 2, el amor falso demuestra ser verdadero odio. Tra. 3, hora por sabiduría para descubrir la trampa, por principios de gracia que nos elevan por encima de vanas alabanzas, por abnegación, por la capacidad de estar contentos e incluso agradecidos sin tales adulaciones. Esta será nuestra seguridad. Brites.